les presentamos la balanza digital su ss de la marca trumax esta balanza digital cuenta con una capacidad máxima de 15 kilogramos y las unidades en las que podemos medir son kilogramos y libras cuenta con su manual de instrucciones en su parte de funcionamiento vemos en la parte frontal los interruptores de mando el primer interruptor es la tecla 0 que nos sirve para poner la balanza en ceros para empezar a medir el siguiente interruptor es el interruptor para seleccionar la unidad de peso entre kilogramos o libras o para seleccionar el modo de conteo de piezas la siguiente el siguiente interruptor es la tecla es el interruptor función tara que nos sirve para descontar un valor de un recipiente cuando vayamos a tomar una medida el siguiente interruptor es el interruptor del modo conteo y lo utilizamos para tomar las muestras este interruptor también lo utilizamos para la configuración el siguiente interruptor es la tecla para ingresar o seleccionar valores numéricos y el último interruptor es el interruptor que utilizamos para seleccionar el modo de trabajo el pesaje normal o el conteo de piezas en su parte lateral tiene el interruptor de encendido y a lo que enciende hace un conteo de crecí decreciente y queda en ceros como primera medida debemos ajustar la balanza y lo indicado para ajustarla es realizar el ajuste con un 20% de la capacidad máxima para entrar al modo de ajuste debemos mantener oprimida este interruptor por 5 segundos como primera medida nos pide la división de escala la cual podemos configurar de 5 de 10 de 20 de 1 o de 2 la configuramos la configuramos de 5 con el interruptor para pasamos a la siguiente opción que es la opción del punto decimal donde queremos ver nuestro punto decimal si lo queremos ver en 1 2 3 4 o 0 lo dejaremos en 1 oprimiremos luego el interruptor para pasar a la siguiente el siguiente es el rango de 0 el cual nos dice que puede ser de 0.5 de 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4 4 4.5 o 5 por defecto lo dejaremos en 0.5 oprimiremos de nuevo el interruptor TARA para pasar a la capacidad máxima como sabemos esta báscula esta balanza tiene una capacidad máxima de 15 kilogramos o sea 15000 gramos para configurarlo oprimimos el interruptor de la flecha arriba y nos pide configurar el interruptor TARA 4.5 o 5 por defecto lo dejaremos en 0.5 el primer número entonces configuraremos para 15 mil gramos para pasar al siguiente número oprimimos el interruptor tara y lo ajustamos con la flecha ya tenemos los 15 mil simplemente con el interruptor tara dejamos los otros números quietos y confirmamos con el interruptor tara también en este momento nos pide una media patrón la cual utilizaremos de un kilogramo que en este caso son mil gramos ponemos la pesa patrón sobre la balanza y oprimimos la opción tara en este momento queda ajustada la balanza si retiramos el patrón nos baja a cero si lo ponemos nuevamente nos muestra el peso correcto para entrar en el modo conteo de piezas seleccionamos con el interruptor mod donde dice pcs que es para el conteo de piezas luego de esto con el interruptor de configuración nos pide que utilice podemos utilizar para configurar el conteo 10 piezas 20 50 100 200 500 o 1000 en este momento haremos el ajuste con 10 nos pide poner sobre la balanza las 10 piezas luego de poner las 10 piezas oprimimos el interruptor de configuración perdón oprimimos el interruptor tara nos muestra que debemos cargar las piezas oprimimos nuevamente el interruptor tara y nos muestra que ya quedó ajustado el modo conteo si retiramos uno por uno nos va a bajar si queremos utilizar la función tara para poner un recipiente y luego poner un peso o un cuadro un conteo de piezas lo podemos hacer lo podemos hacer ponemos el recipiente sobre la balanza y oprimimos simplemente el interruptor tara lo cual nos muestra que ya está olvidando el peso de la medida que queremos donde en el recipiente que queremos tomar las muestras si introducimos un elemento no lo va a contar y así sucesivamente igualmente si lo retiramos y si retiramos el recipiente podemos dejar nuevamente la balanza normal con la opción tara esto es para el conteo de piezas para el peso también podemos utilizar un recipiente y olvidar su peso entonces oprimimos el interruptor mod para pasar a peso que en este caso van a ser gramos y simplemente ponemos el recipiente y oprimimos el interruptor tara lo pone en ceros y podemos poner cualquier peso igualmente no está tomando el peso del recipiente sino sólo del elemento si retiramos el elemento pueden ver que su carga es negativa porque no está sobre la báscula sobre la balanza para dejar la balanza en ceros retiramos el recipiente y oprimimos nuevamente la opción tara estas fueron las instrucciones de uso de la balanza digital xvss de la marca trumax y y y y y y y y